Me parece que en algún punto escuchar a la gente que sabe, a la gente de experiencia, a la gente que tiene la capacidad para darnos una muestra cabal de lo que realmente ha generado toda esta cuestión de mi ley, es importante escucharlo. Y también tratar de entender qué es lo que se viene y cómo viene el futuro. Un tipo que sabe de política y que analiza la política como a mí me gusta, por lo menos, es Julio Bárbaro, que está del otro lado. Julio Rolbach, que te saluda. Te mando un abrazo enorme, Gustavo Tubio, que está con una gripe que ni te cuento. Así que vas a tener el bajísimo orgullo de hablar conmigo. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo estás, Julio? Qué placer escucharte, como siempre. Bien, bien. Y a mí me parece que la decadencia de la política argentina está a la vista. Sí, ¿no? Todos te dicen 40 años de democracia y uno agrega 40% de pobreza. O sea, lograste un 1% de pobreza anual. Es tremendo, es tremendo. Te leí el otro día, creo que fue el 27, sí, el 27 y el 29. Hace un par de días te leí ahí en Infobae una nota muy interesante. La titulaste final abierto. Y hablabas de los tres candidatos, ¿no? Dos que dentro de todo, dentro de todo, están dentro de la cordura, lo planteabas. Y uno que está abrazado a la demencia. Y el tema es que ese justamente es el que más votos sacó. ¿El país es demente? Bueno, lo de Milay no tiene nombre. Un individuo que te diga alegremente que la decadencia argentina empieza con Eddie Walsing, te está diciendo que la democracia es el mal de los argentinos. La cantidad de pavadas que dice ese individuo. Ahora, la mediocridad de la política argentina lleva a que la gente elija la locura. Ya cuando pateas la mesa es decir que se vayan todos. El fracaso de Alberto Fernández son cuatro años de uno de los papelones más grandes de la historia, ¿no? Sí, sí, seguro. Y Massa no puede sacar... Yo anoche lo escuchaba a Larreta, a mí Larreta me produce adversión. Y hay una clase política... Hay algo cierto en lo de Milay. Hay una casta política que se ha enriquecido a partir del empobrecimiento de los argentinos. Sí, sí, eso es así. Creo que han ganado en esta campaña prepaso, han ganado la palabra casta y la palabra dolarización. Tuvieron un protagonismo tan grande que la gente confundida, tal vez o no, o enojada o con la idea de darle un cachetazo a la política, ha votado Milay. El tema es qué puede pasar ahora, ¿no? Porque vos lo decías bien, lo de Alberto Fernández es una payasada. Total, total, un pobre tipo que lo más alegre que te puede producir es lástima. Sí, exactamente, es tristísimo. Pero eso ha dejado al peronismo la peor elección de su historia. No, el peronismo no está mal. Bueno, el peronismo que se han robado. Perón decía ni yanqui ni marxista. El turco Mere lo hizo yanqui y Cristina lo hizo marxista. No hay, pero tampoco hay radicalismo, ¿eh? El radicalismo no tiene un personaje digno de ser un propósito. Tampoco... Vos fijate que la política no tiene candidatos. Sí, 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 es verdad. Los tres candidatos que están, uno, para mirarlos con afecto, tiene que hacer un esfuerzo. Sí, no hay nada de liderazgos, eso está... No hay un estadista, no hay un hombre... Eso que tiene Uruguay, que tiene varios, cinco, seis, de esos nosotros no tenemos ninguno. Cristina y Macri ya están los dos gastados, hicieron todo mal, no pegaron una. Macri ahora lo mira Milay, lo alaba, digo... Es un empleado secundario de Durán Barba, Mauricio, ¿no? Este... Es toda una decadencia... Y bueno, yo igual aclaro. Yo creo que va a terminar en un balotaje entre Patricia y Massa. Ah, mira, ¿en serio? Sí. Te digo que es una de las pocas veces que escucho esto, porque todos hablan en... Todos plantean quién va a acompañar a Milay, ¿no? Bueno, yo creo que terminan Patricia y Massa. Ah, mira. Bueno, es toda una definición. Hablamos de Milay... Pero lo digo, perdóname, lo digo con datos. Ayer hubo una elección en Córdoba, donde Milay había sacado el 40 y cuando fue elección sacó el 5. Sí. O sea, solo en el ring uno gana todas las peleas, que es lo que le pasó a él en las provincias. Habían elegido gobernador y nadie... Vos fíjate, en Capital Federal hubo peleas, salió tercero. Sí. Provincia de Buenos Aires hubo peleas, salió tercero. Donde hubo peleas, salió tercero. Sí, sí. Sí, eso es cierto. Ahora... Pero no por el aparato, porque también cuando la gente toma la responsabilidad... Las pasos son como un deporte, una encuesta generalizada. Ahora, seriamente, yo creo que sale tercero. Son Patricia y Massa. Y lo digo, hasta ahora no me equivoqué nunca. Gané 800 apuestas, diciendo que el señor Rodríguez Larreta no llegaba a las elecciones. Yo lo miraba y me producía un rechazo. El personaje anoche lo vi un rato con Pañi. Sí. Nunca entendí qué le veían. A men del poder económico, qué otra cosa podía tener este muchacho. Sí, disfrazado un poco de gestión también, ¿no? Él disfrazaba el enorme dinero que recaudaba con la palabra gestión y eso tal vez podía aprender. Pero bueno, ha sacado un 10% y también ha hecho una elección muy, pero muy pobre. Eso está clarísimo. Pero Patricia también ha hecho una elección pobre. No, muy pobre. Ha sacado solo un 16%. ¿Qué necesita ahora Patricia para que ese 16 se acerque o genere los números necesarios para terminar en el voluntad? ¿Qué es para vos lo que debería hacer Patricia? Porque, nada... Ser el centro. Ser el centro. Bueno, acá, Milay es un extremismo y Massa es lo que tenemos, que es un desastre. Sí, sí, está claro. Si ella expresa la cordura y la convocatoria de la Unidad Nacional. Las cosas que dijo Milay cuando dijo, yo no voy a comerciar con comunistas. El payaso lo decía, pobrecito, uno lo miraba y decía, pero avísenle que además del grotesco está la cordura, ¿no? Sí, sí. Hablaron mucho y multiplicó la biblioteca. Ahora, yo digo esto porque, bueno, hay gente que lo vota, hay gente que lo quiere, pero él da vergüenza la vergüenza. Sí, por lo menos la muestra de un hartazgo que termina a veces generando estos personajes, ¿no? Que son realmente peligrosos. Y digo, y ahí te pregunto, ¿las PASO tienen sentido? Han generado mucho daño. No, no tienen ningún sentido. Las PASO no tienen sentido. Pero es un invento que hizo Néstor para él y le salió contra él. Antes de esto, Alfonsín había inventado el tercer senador para el radicalismo y lo perdió. Digo, los inventos que se hacen a medida del pedido suelen ser inversamente responsables del resultado. Es verdad. Ahora, hablando de Patricia, yo tengo una duda que me parece, bueno, seguramente vas a saber responderla mejor que yo digo. Patricia está en una situación, me parece a mí, compleja, que tiene que ver con esto, ¿no? Con su ubicación. Ella, de alguna forma, para diferenciarse de la reta, planteó él, es todo o es nada. Si hoy sigue con eso, eso es lo que plantea mi ley. Mirá, la otra vez, Malamud, que es el mejor analista político de la Argentina y que vive en Portugal, le preguntaron a la Nación más sobre la dureza de Patricia y dijo, si es para ganar la interna es excepcional, si la continúa después es suicida. Claro. Ahora, la gente debe entender eso también, ¿no? Debe plantear ese... Eso lo debe plantear Patricia y debe ser claro para que la gente... Ella no puede competir contra mi ley a la demencia, dejar al loco que vaya solo, la gente... El loco va a ir bajando y bajando. Lo que pasa es que Massa, con estas políticas económicas que quiere inventar, yo no sé realmente... Lo de Massa es muy grotesco, muy grotesco. Yo hoy me escuché todo, hasta la... Me banco C5N, que es la oficina de ellos. No se entiende en esta inflación cómo vivís. Sí, sí. Y cómo genera unas medidas que van a generar más inflación. O cualquiera de nosotros. Yo pertenezco a la última generación de políticos que no se hacían ricos. Lo cual era, digamos, después ya vino la generación actual, que son todos... Cuando él dice que hasta dice la verdad. Sí, sí, es verdad. Eso es cierto. Si hacemos la lista de los políticos que viajan a Miami, tenés todo ahí, tenés el desnudo de la lista. No necesitas más. Yo decía, mi viejo me llevó a San Clemente y mis nietos van a San Clemente. Digo, hay una lógica en tu vida. Pero no se hizo político para ser guita. Ahora, hay cantidad de tipos que no te saludan porque están con avión privado. Los sindicalistas, el 90% son de un cachivachismo que da vergüenza. Es sinceramente así. Ahora, Julio, me quedaba pensando, porque todo esto son... A ver, ¿cómo decirlo? A mí me preocupa el futuro. Vos hablabas ayer en esta nota de riesgo de disolución nacional. A ver, la disolución nacional es una francesita compleja de digerir, sobre todo en estos momentos. Y no digo que asusta, pero sí te hace abrir los ojos y te plantea, ojo con lo que se viene. ¿Cómo es el futuro? ¿Por qué? En ese sentido, Melconian, cuando sale de la imbecilidad del demente y dice, dos monedas, tenemos dólares y monedas nuestra, bi-monetario, nos tranquiliza a todos. Porque legaliza una realidad, pero no disuelve la otra. O sea, la peor estupidez de la Argentina son los que quieren dolarizar. Ese chico campo que leyó dos libros y se le atravesaron mal. Primero, no se puede por la Constitución. Segundo, vos, la Argentina que hace 50 años era el país más importante del continente. Hoy, no llega a tener lo que tiene Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, cada uno tiene su moneda, nosotros no podemos porque un chico campo le hizo un libro y se le atravesó la idiotez. Mirá, si vamos a hacer dólar, si vamos a tener dólar, aprendamos el himno de Estados Unidos, nos convertimos en colonia y ya le ponemos una estrellita más la bandera de ellos. Digo, no tener moneda es una indignidad absoluta. Sí, 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 es verdad. Uno lo ha planteado. O sea, no tomarlo como dignidad de nación, de patria, porque los payasos estos... Mirá, un economista es siempre un ser inferior a un político. Yo tengo un amigo que dice, si los economistas fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores. La política abarca la economía, pero jamás puede depender de la economía. Entonces, el payaso de Merén destruyó el ferrocarril porque le dio bolilla a Cavallo, que es una bestia bruta que la tenemos por héroe. Pero el único país del mundo que destruyó el ferrocarril somos nosotros, con otros pueblos muertos. Lo estamos pagando, sí, sí. Ahora, eso era para ahorrar. Hoy tenés 40% de pobre. Regalaron el patrimonio de todos, porque yo estoy con los privados. Si viene alguien y hace una ruta que cobre peaje. Ahora, si la ruta le hicieron los argentinos, no les regalés a otros que cobre el peaje. El saqueo ha sido absoluto. Parece tan lógico lo que decís, pero al mismo tiempo es lo que sucedió y no lo podemos creer, ¿no? Es verdad como, me quedé con el ejemplo de Menem, que ha vendido los ferrocarriles y otras tantas cuestiones para ahorrar. Y en definitiva, hoy tenemos más pobres que en esa época. Pero además, fíjate que todo mi ley reivindica a Menem. Sí, sí. Y esos payasos de Sema, que son los de Ucema, que son los que, sí, los que fueron a estudiar. Yo tenía un amigo de los 70 que decía, cuando piden becas hay que darles becas a la aduana de Estados Unidos, no a la universidad. Porque la aduana, todo lo que viene de afuera lo rechaza. Y la universidad te dice que hay que hacer libre mercado. Nosotros creamos idiotas de todas calidades, ¿o no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cómo sentís esta idea de Macri, que a mí me asombra en algún punto, cómo, no digo que se enamoró de mi ley, pero sí lo está mirando directamente a sus ojos celestes, ¿no? ¿Qué sentís respecto de eso? Porque también, de alguna manera, obliga a que Patricia se independice, si se quiere, de Macri. Yo hablé mucho con Macri. Nunca, nunca le pedí nada, ni un nombramiento, ni le acepté nada. Es un frívolo absoluto, pero un frívolo de eso, que él tiene que jugar al bris y al fútbol, no le da pa' más. Todo lo que es reflexión y sería. Son tipos que no leyeron un libro ni fueron al cine ni al teatro. Son brutos. Yo me acuerdo que hablaba con él y con Scioli. Son una generación de muchachos que podés hablar de fútbol, de negocios o de amores, pero no da pa' más. El estadista, el político, es un hombre que tiene la concepción del mundo. Con el talento que tiene Julio Sanguinetti, que es profesor de estética, o la historia que tiene Pepe Mujica, que tiene 14 años de prisión. Pero seres que vos, que la sociedad admira. Nadie puede admirar a Macri, ni a Cristina, ni a Milley. nos hemos quedado sin líderes y lo asumimos con demasiada naturalidad y adoptamos líderes que en una de esas no nos han dado. Lo que pasa es que la reflexión está expulsada, la sociedad persigue a la reflexión. Porque yo, por ejemplo, hablo en contra de los bancos, con lo cual no me invitan más a la televisión porque estoy hablando en contra del patrocinador del programa. Entonces, la libertad termina donde empieza la propiedad del poder del avisador. Y acá hay como dos esquemas que son uno solo. El macrismo que se enriquece con las empresas que le robó al Estado, el juego, los aeropuertos, la luz, el gas. Y el kirchnerismo que se enriquece con las empresas del Estado en las que acomoda parientes y amigos. Pero, esto que es una casta es una casta. Mientras la dirigencia política se enriquezca es porque el pueblo se empobrece, no hay otra. Sí, eso es tal cual. Julio, por último, porque en principio a mí me gusta escucharte y me dejas reflexionando y eso me parece que es muy valorable, pero no te quiero robar demasiado tiempo. ¿Cuál es el futuro del peronismo? Este peronismo que ha cooptado que se ha robado el kirchnerismo, lo ha robado, pero en definitiva, guste o no, sus boletas han llegado a un tercer lugar. Vos sabés que Cristina logró convertir un movimiento mayoritario en una secta repudiable. El kirchnerismo es la mezcla de los derechos humanos y el marxismo y los izquierdistas, eso es el kirchnerismo. Yo, por ejemplo, nunca fui invitado a C5N ni al Canal 7. Estoy prohibido por peronistas. El partido se nos llevó el señor Víctor Zanavaría a la casa. Es el único caso en el mundo que el presidente del partido desconocido y no habla. Es verdad, es increíble. Se han privatizado hasta los partidos. Es una sociedad destruida. Entonces, donde los ricos se han quedado con los... Los países normales, los políticos piensan y encuadran a la sociedad y a la riqueza, pero la conducen. En un país deformado como el nuestro después de la dictadura y el nefasto Mene, pensás que la dictadura genera la deuda con Martínez Reos y Cavallo. O sea, sacan la industria y ponen los bancos Martínez Reos y Cavallo. Cavallo sigue siendo el gran destructor de la Argentina. 40% de pobreza, algo que ver tiene este muchacho calvo con eso. Entonces, el futuro del periodismo es repudiar al kirchnerismo, sacárselo de encima. Massa se lo sacaría, pero Massa me parece que ya no tiene talento para arreglar esto. Y es triste, pero lo del Brics el otro día podía haber servido para que el tonto de Alberto Fernández llame a los demás y le diga muchachos, tiro esto en la mesa, resolvámoslo después de las elecciones, para quedar bien con el mundo. Se levantó ocho y media creciendo que iba a dar la noticia a la humanidad. Todavía le están pegando, no pega una al arco. Tristísimo, sí, Alberto, yo en algún tiempo dudaba si podía ser el peor gobierno de la democracia. No, ahora no dudes más, sacate la duda. No, 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 no me queda ninguna duda, no me queda ninguna duda porque es tristísimo, ha sido un enorme desengaño, bueno, como el kirchnerismo en sí, también. te cierro con esto, lo que está caído en la Argentina no es el peronismo, el radicalismo o el liberalismo, porque el liberalismo también tenía gente, o tiene un Federico Pinedo, tiene gente de otro nivel, es todo una versión berreta y lo que está hundido es la política y la reflexión. una sociedad que en una crisis como esta no reflexiona, no va a encontrar la salida. La salida es unidad nacional, nadie va a destruir al otro y eso es tan claro que si no hacemos un pacto de la Moncloa o un acuerdo nacional no vamos a salir. Hoy todavía no hay gente capaz de hacerlo, pero pronto los va a ver. Ojalá, ojalá, me quedo con esa con esa última oración de esperanza y Julio, como siempre, la verdad te agradezco mucho porque es valorable escucharte, es muy valioso escucharte y muy interesante además, así que como siempre un amigo de la casa, te mando un enorme abrazo. Un abrazo, suerte. Gracias Julio. Era el querido Julio Bárbaro planteando en principio sin duda la falta clarísima de dirigentes y en ese sentido terminando si se quiere con una frase donde a partir de una suerte de pacto de la Moncloa posiblemente encontremos una salida. Ojalá sea así. La opinión de Julio para mí particularmente en virtud de su historia y de su experiencia es atendible y es por lo menos escuchable para de última poder analizarla y poder reflexionar respecto de eso. Podés estar de acuerdo o no, pero el tipo la vivió. de la vivió. de la vivió. Gracias.